Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Que tuve distracción, que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como en Ness y Ben y ti Ya te encontré varios las cuños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es tu mejor doctor Voy a curarte el almenduelo, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver cómo avanzarán poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar Lo sé, que sobra ni más Y aunque haya sido en extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo cómo dices tú, aún dices ¿Qué decís? Y lloras de emoción, oyendo abandonión Y aunque parezcas despistado, con ese caminar pausado Conozco la razón que hace doler tu corazón Por eso quise hacer esta canción Ya vas a ver cómo avanzando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar La sal que sobra en el mar Ya vas a ver cómo avanzarán poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar La sal que sobra en el mar